Dime que no te vas a ir Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo Hoy Quiero tenerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Y esto es conjunto Te amo 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 Gracias por ver el video.